En 1945, el historiador José Luis Torres utilizó el término década infame para describir el período de la historia argentina que se inicia el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado cívico-militar que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen y que finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de estado militar que derroca al presidente Ramón Castillo. Este período también fue denominado restauración conservadora o restauración oligárquica ya que se pretendió consolidar nuevamente el sistema económico político que se había dado durante el régimen oligárquico entre los años 1880 y 1916. La década infame se caracterizó por el fraude electoral sistemático, por la persecución y represión a los opositores, por la proscripción de la Unión Cídica Radical y también por la tortura a los detenidos políticos. Otros rasgos de esta etapa fueron la creciente dependencia económica del país, la falta de participación popular y también la corrupción generalizada. El fraude era complementado por un ejercicio cada vez más autoritario del poder y acompañado por crecientes limitaciones a las libertades que en teoría garantizaba la Constitución Nacional. De todos modos, el problema que estaba en el centro de la escena era la validez del voto universal. Fue un período de profunda crisis económica y social marcado por el fin del modelo agroexportador. Durante esta etapa, el Estado se limitó a resguardar los intereses de los grandes grupos económicos sin prestar atención a la desocupación y la miseria que azotaba a gran parte de las familias argentinas. Dentro del contexto de la Gran Depresión, Argentina negoció con el Reino Unido el Pacto Roca-Runciman, que garantizaba las exportaciones de carne a cambio de importantes concesiones económicas de parte de la Argentina. Por otro lado, el aislacionismo comercial de las grandes potencias contribuyó al desarrollo industrial gracias al proceso de sustitución de importaciones. Durante esta etapa, la desocupación alcanzó cifras nunca antes vistas. También empezó a predominar el juego, como por ejemplo la quinela clandestina o las carreras de caballos, ya que el trabajo era escaso y las formas para poder sobrevivir eran limitadas. Además, las sensaciones vividas por las clases más bajas quedaron registradas en tangos como Cambalache y Shira Shira. El 6 de septiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un golpe cívico-militar encabezado por el general José Félix Uriburu. Por primera vez, desde 1853, se interrumpía el orden constitucional y de este modo se iniciaba la serie de golpes de Estado que trastornarían la vida institucional del país a lo largo del siglo XX. El golpe de Estado que llevó a Uriburu al poder fue una conspiración cívico-militar, ya que contó no solo con el apoyo del ejército, sino con una explícita participación de personalidades civiles y también de los partidos políticos. Sin embargo, a pesar del consenso relativamente amplio que se había reunido, el gobierno era débil. Esto era porque Uriburu representaba la tendencia minoritaria de la conspiración que lo había llevado al poder. La tendencia mayoritaria estaba representada por el general Agustín Justo. Uriburu y el sector nacionalista que lo apoyaba no solo eran anti-irigoyenistas, sino que también eran profundamente antidemocráticos. Pretendían instaurar una sociedad jerárquica y un gobierno de tipo corporativo, utilizando la represión y el autoritarismo del mismo modo que se estaba haciendo en Italia con el fascismo. Para ello creían necesario reformar la Constitución Nacional, derogar la Ley Sáenz Peña e instaurar un sistema de voto calificado. Estos nacionalistas extremos veían en los radicales y en la Ley Sáenz Peña una grave afección al sistema político nacional, porque había permitido que los sectores populares se mezclaran en un ámbito que hasta entonces solo había sido reservado para la élite y los hombres ilustrados. Su objetivo era volver al sistema elitista a la manera del régimen oligárquico con un gobierno liderado por unos pocos hombres de bien. Para intentar legitimar el gobierno surgido del golpe, Uriburu decidió llamar a elecciones provinciales. Sin embargo, cuando vio que en ellas triunfaba, el radicalismo decidió anularlas. El resultado de los comicios marcó el principio del fin del gobierno de Uriburu, pero más importante aún, marcó el comienzo de una década asignada por el fraude electoral. Uriburu no encontraba el rumbo y el gobierno se quedaba sin apoyo. Era evidente que los principales soportes de la conspiración de septiembre de 1930 preferían al general justo, de tendencia mucho más moderada. Sin alternativas, Uriburu convocó nuevamente a elecciones generales. Los grupos conservadores se unieron en el Partido Demócrata Nacional, que junto con el socialismo independiente y el radicalismo antipersonalista conformaron la concordancia. Esta coalición, que controlaría la vida política del país hasta 1943, eligió como candidato presidencial al general Agustín Justo, quien sería acompañado en la fórmula por Julio Argentino Roca, hijo. Justo tenía un gran respaldo político-económico, ya que contaba con el apoyo del ejército, de los grandes exportadores y también de los medios de prensa más importantes. El gobierno de Uriburu, esta vez, proscribió al radicalismo. Como era de esperar, triunfó la concordancia y Agustín Justo se transformó en el nuevo presidente de los argentinos. Desde entonces, el concepto de fraude patriótico fue utilizado para simbolizar aquello mismo que se hacía a finales del siglo XIX, pero ahora con mucha más fuerza. El fraude electoral para conservar el poder.